Y la empresa petrolera Telpico llegó a un acuerdo con la comunidad de contratar la mano de obra y las empresas araucanas en el municipio de Arauca. Es la primera vez en la historia que una petrolera firma este compromiso. La comunidad del municipio de Arauca y la empresa petrolera Telpico, Llanos 42, se ha comprometido a contratar la mano de obra netamente araucana. También se vincularán las empresas de esta región del país. Aquí se viene trabajando articuladamente con presidentes, ediles y comunidad en general, con el ánimo de hacer respetar y que haya una participación de la mano de obra araucana. Y es aquí como la empresa Telpico, Llanos 42, en representación del líder del proyecto que es el doctor Oscar Belandia, pues convocó al Comité de Infraestructura del Comité Cívico Araucano y también a las empresas araucanas para que las empresas araucanas se inscriban ante esta empresa y puedan participar del proceso de los trabajos que se van a realizar en el momento en que haya la convocatoria para el personal. Para el líder comunal, la decisión que tomó esta empresa petrolera de contratar la mano de obra y las empresas araucanas son fundamentales para la economía del municipio. Vemos con muy buenos ojos que esta empresa manifiesta trabajar con la mano de obra araucana y con las empresas araucanas. Eso nos parece a nosotros muy importante y de verdad felicitar al representante de la empresa Telpico, al doctor Oscar Belandia, por esa muy buena iniciativa y por esa también esa buena noticia para los araucanos. Ojalá que las demás empresas petroleras tomen este ejemplo, ¿no? Estas empresas que las llamamos nosotros repúblicas independientes como es Caño Limón y otras al servicio de estas empresas que están importando hasta la mano de obra, hasta los obreros nos lo están trayendo de otra parte. El doctor Oscar Belandia está haciendo algo diferente, que es que las empresas araucanas entren a participar directamente sin haber intermediario. Y a nosotros como hirientes comunal, pues nos parece bien porque ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el comité, es exigiendo a todas las empresas el cumplimiento del decreto 1668, por el cual establece la vinculación de la mano de obra araucana en los porcentajes del 100% de la mano de obra calificada y mínimo el 30% de la no calificada. La empresa petroleras Telpico viene adelantando algunos trabajos en el municipio de Arauca. Ya la empresa viene haciendo algunos trabajos, ¿no? Ya viene haciendo unos trabajos allí en el sector de Clarinetero y hay algunas personas que ya han sido vinculadas en unos trabajos menores, pero se ha vinculado la mano de obra araucana, en comparación de las demás empresas que uno no da cuenta ni a qué hora vienen y cuando doy cuenta es que ya los trabajos los hicieron. Y los pobres araucanos, los pobres profesionales araucanos, pues les toca que aventurar en otras regiones en vez de estar trabajando aquí en estas empresas petroleras. Entonces vemos un buen inicio, ojalá que la comunidad siga respaldando el trabajo y la labor del comité para continuar vigilando, ¿no? Y exigiéndole también a todas las empresas de que se dé cumplimiento a lo del decreto y que se dé cumplimiento también a la política, a la ordenanza, la 006 del 2018, por la cual también es sobre la política pública de empleo para la mano de obra araucana. Entonces vemos que las cosas van funcionando en la medida que la comunidad va participando y ojalá podamos ver en un corto tiempo muchos profesionales araucanos trabajar en estas empresas. Por primera vez en la historia del departamento de Arauca, una empresa petrolera acepta contratar la mano de obra araucana.